¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Lorena Tosinari, me da muchísimo gusto tenernos a través de este canal de Lorena Tosinari y bueno, les voy a estar dando premios y premios de lo nuevo de Angelou Senseye y de toda mi música. Este es mi hogar y con todo mi cariño lo comparto con ustedes. Hola, soy Lorena Tosinari y bienvenido a mi canal de YouTube. Yo siempre estoy con ustedes, mi alma es solo en el Espíritu Santo y este es mi piano y bienvenido.